que pasa por los chicos estamos de vuelta con el es pero hoy estamos con carayina al chanter que tengo y como guto del otro de play con la chante ya está haciendo un par de cosillas porque quería que estaba grabando y luego estaba grabando pero bueno el caso que vamos a seguir con la aventura vamos a acabar con esto voy a amar allá y vamos a ir a hacer esa cual a ver os digo de que estoy trabajando trabajando tengo en mente hacer de volver a hacer la guía máxima de clases pero esta vez la voy a hacer individual mira 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 que así que puedo con él que no puedo con él podré con él va a todo unir yo el tío pero bueno a madre caña cúrate 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 Ahí Cúrate Lo malo que eso Que me quedo sin skill Y estoy duro de cojones Y aparte quita mucha vida Ahí, pero si me voy curando de vez en cuando Me voy curando Me he hecho una mierda esa Siempre he vigilado Me voy curando mi vida Que no me piden braga Ahí 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 Uff, tenía que aprovechar que lo había atuntado En darle los ataques más gordos que tuviera Uy, uy, uy Uy, uy Corre, cúrate Vamos, échame eso Ahora Vale Estaba por el culo Muy bien Si entro ahí Me lleva al siguiente Pero no voy a entrar Ahí 21 con cromar No voy a entrar Oh, sí Vamos a entrar ¿Por qué no? Vamos a entrar Vamos a ir a por el siguiente Aunque ya se limpieza en un directo Vamos a ir a por el siguiente Así pillamos más con cromar Aquí está Voy a curarme No me he dramático No voy a ir así con la vida hecha de mierda Y Voy a ponerme En física defensa Vale Vale Voy a ponerme este 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 Y a ver si tengo alguna comidita De daño Vale Vamos al lío que te veo Que te veo Al lío que te veo Me he hecho sin querer eso Pringado Estoy curándome ya No tengo otra Así curándome Cada dos por tres Curándome 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 Y ahora La libertad Contra los gordos Ay Me he hecho esto Me he hecho esto Le hago con esto Le hago con esto Con esto El cabrón se lo ha parado Nos lo ha parado Nos lo ha parado Y Toma ahí, ahora yo me hago así y me curo un poquito más, eso por ahí ahí va eso se lo ha chupado T, ¿no? eso no va, hay cosas que no se chupan toma ahí es duro un chante o no duro un chante, joder ahí sofeo, muérete y anda, muérete y anda, guapetón ahora tomamos el culo venga, y más con gromar 22 con gromar bien, voy a curarme y vamos a seguir con lo nuestro aquí tengo una cuerpa a entregar suficio de Eva que mira, que ya que estamos ¿por qué no? mira, digamos si va a haber algún patuco encima ya que estamos, ¿por qué no? vale, suficio de Eva y ya me la quito a los medios pero me queda estar aquí y a esto me queda un minuto y medio aquí yo tengo una casa ya y de aquí no puedo salir a no ser que use un algo un algo que no sé por aquí no me puedo estar el algo ese para salir de aquí que cual me quedan aquí de campaña uff, esto no me damos tengo que acabar la de, la de Tadok uff, esto no me da una perrera hacia la Tadok, de verdad, eh y de una perrera y hacia Tadok aquí, ni lo puedo imaginar bueno, 40 segundos vamos mientras aquí hace daño me queda 40 segundos vamos mientras hace daño y ahora usaré el celeste por intentarlo siempre viene bien un poquito de muerte gratuita yo creo que ya 8 segundos vamos a esperarnos y nos vamos de aquí donde hagan la Quai yo creo que ya con mi nivel puedo irme a Ciglinea y luego vendría a acabar la Cueda de Germano perdón Ensar 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 Ciglinea de los Helios Ensar de los Asmitos o Vengar como lo llaman en el innombrable server o innombrable eso, eso, eso eso, eso eso me ha gustado pues un saludito a todos mis seguidores de Twitter y a mis suscriptores hoy mucho mucho más mucho más me decido que no salude pero ahora mismo no me acuerdo de la que me decido que salude no me acuerdo ahora mismo de eso de Votronik o nombre y perdonadme tenemos saludito a la legión en donde estoy jugando el Ensar de Beritra vale y vamos a ir a la entrega de esta quest y yo creo que si bien me ya Ensar a Ensar no me ataques pa Ensar no me ataques ahí está perfecto nunca se ha vio para que apoyaba esto pero bueno welcome enemy dame esto mismo hombre me manda a la mierda por qué no que casa se entiende se crea otra en un poco pues sí ahora tendré que ir allí hace la mierda de esta va y tú muera me haces paso paso lo que sinceramente no me hace la pena jamás no tengo esta no me hace la pena hacerla espero que sea no esa no era era otra vámonos 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 a Ensar ya vendré luego a hacer talo holo y acabar la cuerda germaro aunque creo que se pensaba no estoy esquivorceado creo que la cuerda de Ensar sí aquí se empiezan vale no estoy ahí tan esquivorceado muy bien ahora con Haldor y tú tenías la cuerda que es muy chula ¿no? wow 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 si esta ahora cuando empieza a cuando empiezo a comerme toda la cuerda de Ensar a comérmelas todas para ganar mucha experiencia luego ya esto hay que mezclarlo con un poquito de Benmundi que va a ser complicado pero bueno Benmundi y bueno e instancia vamos a ver bueno pues mira dame la Magi no emitir Magi la Brogan esta da Gealing Boost yo no voy a ir a cura yo prefiero la Magi Brogan por lo menos Magica Resist y Kadefeng emitir boost y que diferencia hay entre la Magi y la otra es verdad que es una gilipollas eh la Magi pues mira acepta acepta por lo menos dan emitir boost que es lo que importa curación mágica bueno ya tengo abierto la inmensidad la inmensa cual aquí voy a irme a hacerme voy a irme a hacerme la cual que de la abadía bueno para eso para ganar mi experiencia si esto así ahora con el Brogan trae la típica cual para que conozca todo la a todos todos los rincones de la ciudad voy a hablar con este y dirá que que conozca a su madre y el de este dice su madre y se ve y habla con este y dirá que a su madre me le ha jeringao así te mueven ahora por todos lados veis como un tonto como estuviera buscando Braga en un puesto del mercadillo ves fina conclusión que el tío es marijita y no lo sabe nadie mira está pues mira vamos a irnos aquí a without temple without temple pasame la cual esa vamos para allá que con la abadía con la cual de abadía no sé si la subí a 63 iría a quedarme muy justico de 63 pero si me hago rápido la cual y cojo la que hay ahí lo mismo subo ya sabéis no he tocado ninguna cual de de ensal hasta ahora hasta ahora y está muy bien acabándome toda la cual de ensal me quedaré a 64 y medio pelado que simplemente pues sería pillar algún rentus pillar intentar hacer beboni temple y el de personaje no tengo 65 a ver si jugara con el todos los días estaría 65 en un par de días pero no he jugado con el todos los días es lo que hay aunque así aquí hay un montón de cual y mientras más mientras más nivel tenga pues esto le estamos viendo el culo a carayina mientras más nivel tenga más más cueste van a ir desbloqueando es lo bueno ahora es cogerse toda la cual posible y si la buena es cual vamos eso por ahí si la buena es cual va a ir cual reventa ahora esto gracias vamos a seguir adquiriendo quest o adquiriendo me encanta esta palabra adquirir adquiriendo adquirir es una forma delicada y de así coger es una mierda y esta otra esa cual la va a adquirir su madre esta también vamos a coger ahora mismo pues tenemos cuerpo a reventar y es matar todo lo que se nos ponga por delante y no queda otra somos malos lo sabemos así que vamos oye coño vale vale que se llama asad 5000 cual a ver joder coño que me van a matar y todo la mierda es esto será posible será posible la vida que me estaban quitando la mierda así ya eso como que no curate escucha que decía que no me curaba si ahora 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 si uso la el ratón porque me pilla mejor y cabrón me queda nada más que uno y los bichos están detrás en tres bueno ahora que no lo sabemos vale ahí os quedáis que os den por culo que os den por culo que os den morcillita y me siguen ahora se han ido sabía que se iría bueno bueno ese no sabía que se iba ahí uff perfecto para cual que estoy haciendo aquí hay un bicho aquí hay un bicho que creo no no me he equivocado vamos a seguir cogiendo esto vale no joder 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 tío pues no 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 nos da ni la gracia me quedo en todo Bueno, vamos a curarnos Ahora supuestamente Hay otro ahí Pero está rodeado de todo eso No sé yo que podrían salir así Tirar por el suelo Ahora me va a ver feo Sabía que podrían salir así Esto es del evento nuevo Pero yo no sabía que podrían salir así Tirar por el suelo tal cual Yo quería que lo daban los bichos Y no, te puede encontrar La cárcel la tirada por el suelo Que paranoia Que paranoia Y a la vez que es curioso Bueno, aquí no tienen que tratar En salir Vale Mientras voy a ver ¿Qué me queda? Me quedan 3 por coger 3 poco por coger Los usuarios que salieran de ahí ya No, de aquí Pero bueno A ver, tengo que bajar aquí Y es para lo mismo Pues entonces vamos a ir para acá Ya voy de camino Si me la otra cuer Me la hago a todas Y listo Pues vaya puntazo Con lo de Slorio Vamos, me han dado una mierda Me han dado una cabeza Mira que ha ido Que ha ido Perfecto No, vete Vete No, que me he dado Aquí traes Joder, voy aquí Vete 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 Me cago en todo Con lo fácil que irse Toma, creo que los del evento También lo sueltan en la instancia A las voces Pero No me ha dado mucho caso Y yo estoy loco Y no Y yo mismo No estás bien endoticado Por ahora Ahora tú Ahora tú Anda que te den Anda que te den Morcilla Y aquí que hay que hacer Uff Aquí morí Bansai Esto quita mucho A ver Claro A ver Es que hay ahí tres Luego la puede encontrar Por ahí separado Yo creo que es un poco salvaje Corre, corre Caballito Esta queda Venga Tú no me quieres morir Va a morir también Anda Yo creo que me he ido A por el que me quita Pero bueno Ya está hecho Y no como anda Sino aquí está Mierda Como anda Como diciendo Aquí está mi cojones Pues aquí está mi cojones Que yo me he cargado Entonces te acuerdas He de coger Mierda Nada más He de coger Corales Y diez Y diez corales Vamos Pa tirarme En mapa En bucas de corales Bueno Mier rápido Mejor que mata bichos Ya se quita Mierda Y poneme esto Pa correr más Vale Te acuerdas Me dice Con Angro Si Te acuerdas Me dice Con Angro Que aquí había un montón Pero hay muchos bichos Lo bueno de Angro Como tenía Ataca en área Venía Me daba igual A los bichos Hacía un trencito Me lo cargaba todo Y me quedaba tan justo Es lo bueno de Angro Pero bueno No pasa nada También creo que Estos objetos Saldrían más rápido No sé por qué Pero hay algunos ítems Que salen más rápidos Que otros Y es un coñazo Vale Siete No Ahí hay dos Y para uno Y para uno Y para uno No me voy a meter Con dos No van a dejarme tranquilo Prefiero darme Un parque Una bordecilla Y pillarme lo que me falta Seguramente lo encuentre Rápidamente ¿Ves? Pero también Me vengo a este Que está solo Y como tengo que ir En dirección Ahí Para esa cual Pues De camino vamos Y la cogemos Vamos por aquí Ahí hay otro Uno Este puede que me ataque No me ataca Perfecto Y me queda uno Perfecto Grit Ahora nos venimos por aquí Y veamos a ver que se cuenta El mamonazo De Este Tiranteca Y da 9 kilitos Dice Lo que no sé Si el drone lo tiene Si queda el drone Tantáneo Hay que matar mucho Pues si Nada Juega que rápido Si un poco más Un poco más Y no lo hago Por cierto ¿Dónde hay ahora? Ah Allá arriba Uh Que cabrones Esta queda Ya está Vamos a correr Cuando se cansen Ya se cansarán Te cansa Venga ven Que yo Que yo voy a sacar Te cansa Ven Ataca Ataca Un poco pillado Que pesa Ico eh Anda hombre Toma por culo ya Joder Vamos a seguir Y vamos a acabar Vamos a entregarlo A ver como nos caramos Y acabamos ya El video por hoy Ya llevamos Más de media Medio orilla Bueno Llegamos 30 minutos Aproximadamente Loaring bonfire Toma 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 Ah Que pide más ahora Elimina este Ahora Es cabrón Eso Es Todo Durillo eh Pero no más duro que yo Joder Ahora Report Que creo que estará En Ahí Vamos a poner vuelta Y ya está Corre Corre Caballito Y a entregar Cuadamocho Y a subir Al 63 Yo creo que Si suba Vamos Muy justo Voy a quedarme Muy justo Voy a quedarme Para no subir Al 63 Y se pone Andando solo Será El señor Tonto Muy bueno Vamos a ver Como nos caramos Voy a agatarlo ¿Por qué no? Total Amas me daba Speed Para correr No Speed Para fumarlo Vamos Vamos a empezar Vale Ya le he hecho Dame Me recompensa Es que Cabrón Vamos Me recompensa Dame To mismo Tú Vamos Prefiero esto Muy bien Que más Por aquí Aquí adentro Gracias 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 Pues no Pues no Pues no voy a subir Pues no voy a subir A 63 Vamos Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar rozando Que cabrón suelo Bueno Pero si Vivo bastante Leche Tampoco Se puede Mirar La cosa Tan mal Mal Joder Vamos A patacuar Leche Se gusta Go to Oscuro Point Al punto Oscuro Y hay uno Como llega Ah Es una trampa Ah Vale Uy Que cabrones Que cabrones No puedo saltar Por ahí Que lo den Que lo den Morcillita Que digo yo Ahí me quedame A que me den Por culido Vamos Se me flipa la flapa Estamos Loco Vamos Trae la muerta Y así nos vamos Queda Bastante Salgita De la 63 Que trae Que digo En fin Pues yo Lo bueno Esto ha sido todo por hoy Con caras llenas El chante Espero que me haya gustado Que sabéis Like y favoritos Podéis Dar opinión Y sugerir Otro desplay Como siempre Nos vemos En el siguiente Vídeo De Ion Por daros bien Adiós Apoyeros Adiós Adiós